¿Por qué le prestamos tanta atención a la carne? Porque cuando miramos la inflación de enero, uno de los temas que aparece como golpeándonos de manera estacional es la carne. Y entonces tomamos una decisión en la cadena de valor que incluye a frigoríficos exportadores y a supermercados en la venta de lo que son los cortes más populares de la Argentina. Y ahí una primera decisión que va al bolsillo de la gente. Pero también que mejora el flujo en el abastecimiento y en la comercialización entre frigoríficos, proveedores, exportadores o integrados, como es el caso del Anónima Icoto y la oferta al consumidor. Cada argentino o argentina que va a comprar esos cortes al supermercado se va a encontrar con que esos cortes a partir del viernes tienen un 30% de reducción del precio y además un volumen de abastecimiento que es 6 veces el que traíamos hasta acá. Tomamos la decisión de atacar los problemas que tenemos en el corto y en el mediano plazo sin dejar de mirar que también tenemos un desafío de largo plazo que es aumentar el volumen de vientres y el volumen de producción en la Argentina. Pero entendiendo que es importante, por lo menos en el corto y mediano plazo, resolver los problemas aumentando la oferta y cuidando el bolsillo de los argentinos.